Bien mis amigos, hoy nos encontramos en el río de lava y el cráter actual del volcán de Pacaya. Es un cráter que el volcán de Pacaya inició el día de ayer. Miren, nos encontramos cerca, cerca. Ustedes arriba pueden apreciar los ríos de lava. Esto está impresionante. Estamos viendo los ríos de lava en el volcán de Pacaya. Wow, miren como sale el material volcánico, el magma de lo que viene siendo el cráter del volcán. Todo lo que ven ustedes hacia abajo son los ríos de lava. Por allá está mi papá, mi papá grabando también. Nos encontramos muy cerca mis amigos. Es un cráter, miren, que ha creado el volcán de Pacaya. Tenemos un poco de viento. Hay bastante viento. Pero esto es otro nivel. Es una forma diferente de que ustedes pueden ver un cráter, un cráter volcánico. ¡Ah! ¡Increíble! Podemos ver lo que es el volcán de Pacaya, esta es la subida donde la naturaleza libera definitivamente lo que es la presión, está liberando mucha presión. No se escucha, dice. 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 No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. en cualquier parte del mundo que se encuentre reportaje de Jim Erpineda de la Antepatallita de la Antepatallita de la Antepatallita a dos metros amigos, ahí está el cráter local, es donde se han levantado los mapas de ceniza este es un cráter, donde el volcán de Patalla sigue ligado en esta 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 directamente en este directo para que usted allá donde se encuentre que se pueda observar definitivamente de qué manera se encuentre a lo que es el volcán de Pacaya en esta hora ya que por acá andábamos traiendo un poco de leña y nos dimos a la tarea de acercarnos el nuevo cráter del volcán de Pacaya que está haciendo en este lugar donde está liberando muchísima presión amigos ustedes donde se encuentren, saludos saludables para todos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes en esta tarde bonita amigos, tarde noche ya espero que ustedes lo puedan observar, así es la liberación de presión que tiene nuestro volcán de Pacaya en esta hora y no vamos a estar mucho tiempo amigos ya que como les digo estamos en tarde noche, ya la noche va a estar cayendo y nosotros pues tenemos que llevar nuestra leña para nuestra casa acá pues nosotros somos los únicos que andamos en este lugar, saludos saludables para todos amigos, espero verlos en una nueva oportunidad sigan los videos en el canal si no está suscrito pues suscríbase denle un like comente amigo ya que estamos acá siempre nosotros para llevarle la mejor información hasta su casa muchísimas gracias buenas tardes y buena tarde amigos y aquí estáis excelente y aquí estáis la otra con la patrícula que es la gente bastante que la gente es la gente Seguimos con nosotros ya que nosotros ya nos vamos a despedir Seguimos con nosotros y con mucho respeto llevamos nuestro lluvio Seguimos con nosotros y nos vamos a despedir Seguimos con nosotros Seguimos con nosotros y nos vamos a despedir